Bienvenido a Ciudadela. Te ofrecemos una gran oportunidad para hacer tu negocio en una ubicación privilegiada, en la zona metropolitana de Guadalajara. Ciudadela se encuentra en la esquina de las avenidas Patria y Moctezuma. Es un centro comercial totalmente remodelado y modernizado, ofreciendo a nuestros visitantes una gran variedad de tiendas, restaurantes, bancos y zonas de entretenimiento de primer nivel. Contamos además con eventos familiares todos los fines de semana y un gran número de visitantes de diversos puntos de la ciudad. Contáctanos hoy y obtén promociones especiales al contratar tu local antes del 30 de noviembre.